¿Cómo les fue en esta reunión? Bueno, agradecerle el acompañamiento que viene haciendo la Contraloría General de la República. Este proyecto ha sido, como les comentaba, gracias a nuestros ciudadanos, a nuestros comerciantes que han venido generando cultura ciudadana en frente al pago de los servicios públicos, en frente al pago del servicio de impuestos y el impuesto de industria y comercio. Fue una consultoría que hicimos con 200 millones de pesos y que jalonamos 26.880 millones de pesos, el cual la Contraloría, desde que iniciamos la obra, ha estado pendiente, al igual que fue la del parque de la Constitución. Entonces, han hecho el acompañamiento y cuando una Contraloría, cuando los centros de control, cuando las veedurías ciudadanas hacen el seguimiento a las diferentes ejecuciones o proyectos, pues realmente los resultados son buenos porque los dineros no se desvían, sino que realmente cumplen el objetivo contractual que permite que la obra realmente cumpla unas garantías de calidad y que se cumplan en los tiempos. La obra es ejemplo a nivel nacional porque la Contraloría General hizo seguimiento una vez inició y pues culminó. Lo que estaban haciendo ellos ayer era una revisión técnica de qué fue lo que se invirtió por parte de la Contraloría, no de los mismos funcionarios que venían, sino otros delegados del nivel nacional, vinieron a ver realmente a tomar la evidencia, fotos, hablar con la comunidad, si en el momento toda se hizo alguna inconformidad o algo, por lo contrario, la comunidad acompañó al presidente y diferentes líderes donde pues dijeron de que estaban muy contentos con esta obra, pero que hay una problemática y la problemática la siguiente, las diferentes lanchas que hoy navegan por nuestro río Guadiare, se están pegando o se están cogiendo de los árboles, de los árboles que están a la orilla del enrocado. Y eso pues es un tema delicado porque se puede llegar a haber una socavación por el peso de una lancha de estas que puede tener 20, 30 toneladas, también hacer el llamado a la infantería de marina, donde hay una embarcación grandísima que pesa más de los 40, 50 toneladas, y se agarran a los árboles y eso pues puede generar una socavación grande y que pone en riesgo, pone en riesgo, pues un proyecto que realmente habíamos esperado por muchos años y entonces esto nos ha llevado a hacer un comité de gestión de riesgo donde vamos a generar un decreto, esperamos que la próxima semana de este decreto, que va a sancionar a los diferentes lancheros por colgarse de los árboles y colgarse del sector de este enmayado o de esta obra de mitigación que no es para que los lancheros pues lo cojan como puerto, porque vuelvo y le digo, una obra que valió, una obra que esperamos por muchos años y que hoy gracias a Dios las familias de este sector del 20 de julio pues ya no viven en la zozobra de que el río se les iba a llevar su casa y algunas que estaban a uno o dos metros, recuerden que lo que hicimos con esta obra de mitigación fue ganarle bancada al río, hay partes donde le ganamos cuatro o cinco metros en piedra en un enrojado que afirma realmente el terreno y que pues fue lo que realmente la Contraloría estaba observando y me hizo la observación como alcalde que podía acarrearme una sanción fiscal si yo no hacía pues realmente este decreto rápido, sancionatorio para que las lanchas no sigan amarrándose a los árboles. ¿Cuál será la opción entonces? ¿Dónde van a atacar? ¿Qué alternativa tienen ellos? ¿Qué alternativa tienen ellos para atracar o amarrarse si no va a ser en ese sector? Porque claramente eso no tiene las características para ello. Claro, no lo puede. ¿Dentro del PDT hay alguna proyección? Es una problemática que desafortunadamente tenemos en San José de Guadrares yo creo que aquí en San José de Guadrares abarcan más de 50, 60 lancheros, lanchas y demás botes. San José de Guadrares no cuenta con un puerto fluvial pues a la medida de la necesidad tenemos el puerto de las voladoras pero son para dos, tres voladoras y ya queda lleno. Tenemos el puerto principal, son dos, tres lanchas y también ya queda lleno. Entonces es una problemática que me gustaría que ya los nuevos candidatos que hoy van a iniciar su campaña electoral lo pongan en ese programa de gobierno para que sea plasmado en el plan de desarrollo y que además es una de las metas del plan de desarrollo de este nuevo gobierno nacional. Entonces es enlazar desde ya esas propuestas realmente como alcalde si hubiese unos rendimientos financieros o algo me gustaría por lo menos dejar el proyecto hecho hacer la consultoría porque es una gran necesidad que tiene San José de Guadrares. En el plan básico de ordenamiento territorial lo que hicimos fue ubicar un sector allí del lado de Terpel del lado del cementerio para abajo como zona industrial. Me gustaría que pues el puerto que hace allí para que desembotelle un poco acá el tema del centro porque realmente los camiones, las tractomulas llegan es aquí a descargar en el pequeño puerto que tenemos de la vía principal del retorno. Entonces es una proyección que se dio en el plan básico de ordenamiento territorial que allí en el sector de Terpel aguas abajo del río quede el muelle del embarcaero para diferentes lanchas y vehículos que vienen con carga. Bueno, estaremos muy pendientes entonces a ese decreto que usted anuncia, alcalde, sobre todo porque hemos recibido aquí de manera directa esa preocupación que tiene la comunidad allí en el barrio 20.